Buenos días, jóvenes. ¿Cómo les va? Buenos días. Miguel, por favor, activar la cámara. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar, por favor, que se unen el resto de compañeros. Recuerden las medidas siempre, dejar un comentario en el chat con su nombre y mayúsculas para la asistencia. Todos, por favor, activar las cámaras. Muchas gracias. Dejar abajo en el chat un comentario con sus nombres y apellidos para la asistencia. Buenos días con todos. Todos, por favor, activar las cámaras. El del hámster, por favor, la cámara. Gracias. Buenos días con todos. Buenos días, Daniela, Camila, Jair. Por favor, active su cámara. Martín, buenos días. Miguel, Iker, Adriana, Juan, Ryan, Manuel, Mía. Como les decía a sus compañeros, los que ya lo hicieron, no, pero los que se van uniendo, recuerden siempre dejar en el chat su nombres y apellidos, por favor, para la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, dicen. Como les va, buenos días, Juan. Por favor, activar las cámaras. Muchas gracias. Alejandro, Mateo. Si veamos sombras, queremos verlos, por favor. Dejar como comentario en el chat, nombres y apellidos muy amables. Listo. En honor a la puntualidad, por favor, vamos a comenzar. El día de hoy, pues, nos corresponde ver un tema que se denomina aplicaciones de funciones trigonométricas. Listo. Todos están viendo la pantalla compartida ya. Listo, entonces. Empezamos. Trigonometría. Ejercicios de aplicación. Únicamente vamos a ver tres ejercicios en esta clase. Algo sencillo. Algo sencillo. La pantalla va a ser enviada para el siguiente, para la siguiente semana. Sería el siguiente día miércoles. El siguiente día miércoles. Entonces, ¿no? Entonces, por favor, mucha atención. El siguiente día miércoles. ¿Qué es el siguiente día miércoles. ¿Qué es el siguiente día? ¿De qué se trata este problema? Este problema se trata de lo siguiente. Pues, aquí está el sol y el sol proyecta o forma con la torre una sombra. Las líneas o las líneas que emite la luz solar forman un ángulo de 30 grados y pues su sombra mide 271 metros y me pide a mí calcular la altura que tiene esta torre o torre de central nuclear. Vamos a ver, a mí me está, en primer lugar, pidiendo que calcule esta altura. A esta altura la voy a denominar H. Ya me da cuánto mide la sombra. La sombra mide 271 metros. Si se dan cuenta que aquí se está formando un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Aquí está mi ángulo recto y tengo un triángulo rectángulo, tengo una hipotenusa, me están dando H y me están dando un ángulo de 30 grados. Creo que ya tengo todos los datos para poder resolver con mis funciones trigonométricas. Ahora, ¿en qué nos vamos a centrar? Ya tengo aquí las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Ojo que se las tienen que saber ustedes de memoria porque no las vamos a ubicar en ningún formulario. Ahora, vamos. Vamos a relacionar todos los datos que me están dando. Con respecto al ángulo de 30 grados, ¿H qué es? ¿Opuesto o es hipotenusa? Sería opuesto, ¿no es cierto? Y 271 metros es un lado adyacente. Entonces, la función que necesito que me relacione el opuesto y el adyacente, ¿cuál sería? Opuesto y adyacente. Vamos, entonces es la función tangente. Si se dan cuenta, es el opuesto y el adyacente. Trabajo con la función tangente. Tangente del ángulo es igual a H sobre X en primera instancia. Tangente del ángulo, teta lo voy a llamar, es igual a H sobre X. Luego, ¿qué tengo que hacer? Simplemente cambiar los datos. ¿H cuánto vale? H desconozco. ¿X cuánto vale? 271 metros y el ángulo de 30 grados, que es todo lo que me están dando. Entonces, pasaría. Tangente de 30 grados es igual a H sobre 271. Si se dan cuenta, solo estoy cambiando los datos que me dan. ¿Qué datos me dieron? El ángulo de 30 grados y los 271 metros. ¿Qué quiero encontrar? H en este caso. Sigo, por favor. Le doy la vuelta a la ecuación. H sobre 71 es igual a la tangente de 30. Hasta aquí, nada de, nada diferente. ¿Qué pasa con este 271? Este 271 está dividiendo. Debería pasar al otro miembro a hacer la operación contraria, que sería la multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, H es igual a la tangente de 30 por 271. Voy a sacar por acá la calculadora y, pues, necesito saber cuál será la tangente de 30. Voy a ver, tangente de 30 grados por 271. Bueno, ya directamente voy a hacer el cálculo y me dice que es 156.46. Y, pues, ese sería el resultado de H, 156.46 metros. Ya encontré la altura que me están solicitando. Este es uno de los ejemplos, quizá por decirlo, uno de los más fáciles que hay de lo que es aplicación de ejercicios con triángulos o aplicación de trigonometría. Vamos a ver otro ejercicio. Dicen, Inés mide 158 centímetros y la altura de su aula es de 3 metros. Si se sitúa a 2 metros de la pared, ¿qué ángulo de elevación se obtiene? Muy bien. Esto quizás parece un poco ambiguo, así que vamos a desarrollar con el gráfico. Bueno, esta persona que está aquí es Inés. Inés está ubicada, ¿a qué distancia de la pared? Está ubicada exactamente, dice, a 2 metros de la pared. También me da el dato de que Inés mide 158 centímetros. Bueno, no es ni muy grande ni muy pequeño. Ahora, la altura de su aula, ¿de cuánto es? De 3 metros. A mí me piden encontrar este ángulo. ¿Qué ángulo de elevación tiene ella para mirar la cima del aula? Ya, este angulito de ella. Muy bien, voy a empezar a trabajar. El primer dato que me están dando es la altura de Inés. Voy a llamarla HI. Recuerden que las alturas en matemática siempre las representamos con H. HI. La altura de Inés es de 158 centímetros. Pero, recuerden que nosotros siempre trabajamos en metros y que tendríamos que hacer 158 dividido para cuánto para transformarlo a metros? Dividido para 100. Bien, entonces me daría 1.58 metros para trabajar siempre en una sola unidad. Ya que el aula está, la distancia está en metros y el aula está en metros, pues vamos a escoger metros también para trabajar con la altura. Eso es lo fundamental, trabajar con todas las variables en la misma unidad. Entonces, Inés mide 158 centímetros y en metros sería 1.58 metros. Vamos a continuar. Otro dato que me da sería la altura del aula, que es este de aquí, que es igual a cuánto? 3 metros. A la altura del aula la voy a llamar HA, que es igual a 3 metros. Necesito encontrar esta altura de aquí, que no está definida, pero yo la voy a llamar altura restante o HR. ¿Por qué es importante hallar la altura restante? Porque si se dan cuenta que yo necesito trabajar con este ángulo, con este triángulo que está aquí. Este triángulo rectángulo. Miren, este triángulo rectángulo es el que pretendo solucionar. Entonces, uno de sus catetos es HR, el que necesito aquí. Está ubicado aquí HR. Entonces necesito saber esa medida. Pero, ¿cómo lo voy a encontrar? Pues fácil, me están dando aquí que la altura de Inés ya la tengo, es de 1.58 metros. Entonces, ¿cómo haría yo para encontrar HR? Fácil. Tendría que, si a HA le quito la altura de Inés, ¿qué me queda? HR, ¿no es cierto? A la altura del aula le quito la altura de Inés y me queda la altura restante, ¿no es cierto? Esa sería la fórmula. La altura restante es igual a HA menos, o la altura del aula menos la altura de Inés. Quizás para las personas que no entendieron esto. Vamos a ver. La altura del aula es igual a la suma de la altura de Inés más la altura restante. Eso sí se entiende. Mire, la altura del aula está compuesta por la altura de Inés y por la altura restante. La suma de estas dos alturas. Ahora, ¿qué hago? Le doy la vuelta a la ecuación. ¿Y qué quiero yo? La altura restante. Aquí es igual que le estorba la altura de Inés que pasaría que está sumando y pasaría a restar. Entonces, me queda exactamente lo mismo que yo tengo acá arriba. Cualquiera de los dos, de las dos procedimientos es válido para poder encontrar la altura restante. Ahora, intercambio datos. ¿Cuánto vale la altura del aula? La altura del aula vale 3 y la altura de Inés vale 1.58. Entonces, vamos a ver. 3 menos 1.58 me da como resultado 1.42. Entonces, la altura restante, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1.42. Y, obviamente, ya estoy trabajando aquí en mi triángulo. ¿Cuánto vale la distancia? La distancia a la que está ubicada Inés de la pared vale 2 metros. Ya tengo los datos para poder trabajar en mi triángulo. Tengo un cateto y tengo otro cateto. Hipotenusa, en este caso, no están trabajando o no estoy trabajando. Vamos, funciones trigonométricas. ¿Qué me están pidiendo que encuentre? Este ángulo alfa, HR, con respecto a alfa, ¿qué es? Miren, es un opuesto. Y D, con respecto a alfa, es adyacente. Función trigonométrica que me relaciona un opuesto y un adyacente, pues sigue siendo tangente. Tangente del ángulo alfa es igual al opuesto, que sería HR, sobre el adyacente D. Ya tengo HR y ya tengo D. Es decir, HR vale 1.42 y D vale 2 metros. Simplemente intercambio. Tangente de alfa es igual a 1.42 dividido para 2. Entonces, si yo hago ese cálculo, cálculo 1.42 dividido para 2, me da como resultado, pues, 0.71. ¿Sí? Ahora, ¿qué me están pidiendo a mí? ¿Que calcule tangente de alfa o que calcule alfa? Me están pidiendo que calcule alfa. Recuerden siempre, ¿cómo se despeja una función? Pues, con la función arco tangente. Alfa sería igual a arco tangente de 0.71. Siempre que quiero despejar solo la función, ¿ya? Si es seno, sería con arco seno. Si es coseno, arco coseno. Y en este caso, como es tangente, arco tangente. De 0.71. Muy bien. Y me voy a la calculadora. ¿Cómo saco las funciones arco seno, arco coseno y arco tangente? Con shift. La tecla shift, arco seno si quiero arco seno. La tecla shift, arco coseno si quiero coseno, si quiero arco coseno. Y shift y tangente si quiero arco tangente. En este caso, quiero la función arco tangente. ¿De cuánto? De 0.71. Que estos ya son todos los decimales. Entonces, me da como resultado 35.37. Lo puedo dejar. Pero recuerden que el ángulo siempre lo vamos a expresar en grados, minutos y segundos. Entonces, presiono la tecla de grados, minutos y segundos para poder obtener la respuesta. Serían 35 grados, 22 minutos. Y podemos dejarlo en 29 segundos. 35 grados, 22 minutos y 29 segundos. Con eso quedaríamos. Y ya estaría solucionado el problema. Porque me está preguntando qué ángulo de elevación se obtiene. Entonces, el ángulo que yo obtengo es de 35 grados, 22 minutos y 29 segundos. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, encuentre la altura a la que se encuentra el globo aerostático, dados los datos del gráfico. Vamos a ver el gráfico. Pues, y este es el gráfico que me están dando. Muy bien, ¿de qué se trata? Se trata de que una persona está ubicada en esta posición. Y mira hacia el globo. Con un ángulo de elevación de 30 grados. Luego, se acerca a 100 metros y vuelve a mirar al globo. Pero esta vez, tiene un ángulo de elevación de 60 grados. Porque tiene que mirar más hacia arriba cuando está más cerca para poder observar el globo. ¿Sí se dan cuenta? De eso se trata este problema. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí? Que encuentre la altura que hay desde el suelo hasta el globo. H es lo que me están pidiendo que encuentre. Bueno, este ejemplo ya tiene un grado más de complejidad. Así que, vamos a ver cómo se lo trabaja. En primer lugar, si se dan cuenta que este segmento de aquí yo no lo conozco. De la hipotenusa, ni siquiera me están nombrando estas líneas de aquí. Estas hipotenusas. Pero me están dando este dato de aquí. Así que yo debería asociar que me falta aquí una distancia. Esa distancia no la conozco. Así que a esa distancia la voy a llamar X. No me dicen que desde aquí, desde ese punto hasta la base de la altura, ¿cuánto mide? Entonces, yo a esta distancia la voy a llamar X. Vamos a trabajar en el triángulo más grande. En este triángulo de aquí. ¿Sí? Vamos a trabajar con este triángulo. Entonces, voy, funciones trigonométricas. ¿Qué me están dando? Me están dando H con respecto a 30 grados, ya que estoy en el triángulo más grande. H que es opuesto. Y todo este lado de aquí sería adyacente. Con respecto a 30 grados. H es opuesto. Y todo este lado de aquí sería un lado adyacente. Entonces, opuesto y adyacente, seguimos con función tangente. Nos hemos casado el día de hoy con función tangente. Entonces, tangente de 30 grados es igual a qué? Opuesto que sería H y adyacente. Adyacente. ¿Cuánto vale adyacente? X más 100. ¿Sí se dan cuenta? Miren, el adyacente de 30 grados, ¿cuánto vale? X más 100. 30 grados o la tangente de 30 grados es igual a opuesto que es H sobre adyacente, que es X más 100. Muy bien. Ya tengo. A mí me están pidiendo que encuentre H. Voy a despejar H. Primero le doy la vuelta a la ecuación. ¿Qué hice? Nada. Simplemente invertí los miembros de la ecuación. ¿Qué le estorba? H. Todo este binomio que está acá abajo. X más 100. ¿Qué está haciendo? Está dividiendo. Todo como binomio tiene que pasar a multiplicar. Entonces, H es igual a la tangente de 30 que multiplica a X más 100. Ojo, que estoy pasando todo el binomio. Por lo tanto, tengo que poner paréntesis porque es toda la cantidad la que está pasando en este caso a multiplicar. Calculo. ¿Cuánto vale la tangente de 30? Raíz de 3 sobre 3. ¿De dónde se sacó ese dato? Pues de la calculadora tangente de la calculadora tangente de 30 grados aquí es igual raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? También puedo trabajar con el valor decimal, pero en este caso me conviene trabajar con la expresión raíz de 3 sobre 3. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar raíz de 3 sobre 3 por X y raíz de 3 sobre 3 por 100. Recuerden que esta, aquí tengo que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. O dicho de otra manera, el primero multiplicado con el primero y el primero multiplicado con el segundo. Entonces, me quedaría de esta manera. ¿Por qué? Porque X no tiene denominador. Y al no tener denominador es como si tuviera un 1 presente aquí. Entonces, raíz de 3 por X, raíz de 3X. Y 3 por 1, 3. Lo mismo hacemos con el otro término. Raíz de 3 por 100, 100 raíz de 3. Y como no tiene denominador, imagino que tiene 1 aquí. Y 3 por 1, 3. Está multiplicada la expresión. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Estas dos fracciones son homogéneas. ¿Qué quiere decir que son homogéneas? Que tienen el mismo denominador. Por lo tanto, para sumar fracciones homogéneas, escribo el denominador y sumo sus numeradores. Que sería raíz de 3X más 100 raíz de 3. O simplemente las estoy juntando porque tienen un denominador. ¿Listo? Esas propiedades ya hemos visto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a cambiar. Voy a trabajar con este triángulo de aquí. El triángulo más pequeño que tengo ahí. A ver, ya se me acuerdo. Este triángulo de aquí. El más pequeñito. ¿Sí? Voy a trabajar con este triángulo de aquí porque aquí tengo otro dato que me están dando, que sería 60 grados. ¿Qué datos me están dando de acuerdo a este triángulo? Me están dando H y me están dando X. Por respecto a 60 grados, H, ¿qué sería? Opuesto. Y X, adyacente. Opuesto sobre adyacente sigue siendo función tangente. Entonces, para encontrar H aquí, ¿qué haría? Tangente de 60 grados es igual a H sobre X. ¿Sí? Luego, ¿qué quiero encontrar? H. H es igual a X. H sobre X es igual a tangente de 60 grados. ¿Por qué? Porque simplemente estoy invirtiendo la ecuación. Ahora, ¿qué le estorba? Le estorba la X. Está dividiendo. Debería pasar a multiplicar. H es igual a tangente de 60 por X. Voy a calcular cuánto vale la tangente de 60 en este caso. Tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. Entonces, H sería igual a raíz de 3X. ¿Sí? ¿Por qué no encuentro directamente H? Porque tengo esta X que me está estorbando y no sé cuánto vale. ¿Sí? Aquí también tengo esta X que me está estorbando y no sé cuánto vale X. ¿Ya? Por eso no puedo encontrar directamente H y tuve que hacer dos ecuaciones. La primera ecuación y la segunda ecuación. Muy bien. ¿Qué tienen en común ambas ecuaciones? Ambas ecuaciones tienen en común que la H que yo estoy tomando aquí es igual. ¿No es cierto? En el triángulo grande está H y en el triángulo pequeño es la misma H. H es igual a H. ¿No es cierto? Miren, el triángulo grande relaciona esta H y el triángulo pequeño relaciona la misma H. Es exactamente la misma H. Por eso podría decir que H es igual a H porque son los mismos valores, ¿no es cierto? Los que yo estoy comparando. Miren, entonces yo podría igualar esas dos ecuaciones. Esta de aquí con esta de aquí. Igualo esas dos ecuaciones. Y digo, pues que raíz de 3X más 100 raíz de 3 sobre 3, que es el primer valor de la primera ecuación, es igual a raíz de 3X, que es el valor de la segunda ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la misma altura. Ambas ecuaciones están relacionando la misma altura. Ahora, ¿qué le estorba a esta ecuación? Bueno, este 3 de aquí que está dividiendo, podría pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Raíz de 3X más 100 raíz de 3 es igual a 3 que multiplica raíz de 3X. ¿Sí? Solo el término de aquí que está dividiendo pasaría a multiplicar. Listo. ¿Qué hago como siguiente paso? Voy a invertir la ecuación. Voy a darle la vuelta. ¿Qué quedaría? 3 raíz de 3X es igual a lo que está en el segundo miembro. Raíz de 3X más 100 raíz de 3. ¿Qué hice? Simplemente cambie los miembros del lugar. Ahora, tengo que agrupar factores comunes. ¿Cuáles términos tienen X? Pues aquí hay un término que tiene una X y aquí hay un término que tiene otra X. Por lo tanto, este término debería estar en la izquierda, ¿no es cierto? ¿Aquí qué está haciendo? Está sumando. Debería pasar acá con la operación de resta. Y me quedaría 3 raíz de 3X menos raíz de 3X es igual a 100 raíz de 3. No se asusten con esta operación, es bastante sencilla. Es como si yo les dijera, 3A menos A, ¿cuánto me queda? 2A, ¿no es cierto? 3A menos A, 2A. Asimismo, 3 raíz de 3X menos raíz de 3X, pues me va a quedar como resultado 2 raíz de 3X, ¿no es cierto? 3A menos A, 2A. ¿Sí? Ahora, ¿a qué es igual esto? Pues ya está definido 100 raíz de 3. Ahora, ¿qué quiero encontrar yo? Quiero encontrar X, porque es la única variable que yo podría encontrar. ¿Qué le estorba? 2 raíz de 3. ¿Qué está haciendo este número de aquí? Está multiplicando. Por lo tanto, debería pasar a dividir. Y me quedaría 100 raíz de 3 sobre 2 raíz de 3. Esta expresión que está aquí, o este número 2 raíz de 3 que está multiplicando, pasaría a dividir. Pues aquí la tengo bastante sencilla. Raíz de 3 se va a simplificar con raíz de 3. Y me va a dar como resultado 1. Estas dos se eliminan y simplemente me queda 100 para 2 sería 50, ¿no es cierto? X equivale a 50 metros. Y podría decir que yo terminé el problema, pero no. Porque a mí no me están pidiendo que encuentre X. A mí me están pidiendo que encuentre H. Pero ya tengo el valor de X. Así que este valor de X puedo reemplazarlo o bien en esta ecuación o puedo reemplazarlo también en esta ecuación de acá. Porque ambas ecuaciones son lo mismo. Ahora, no faltará el más inteligente que coja el camino más largo, pero como nosotros queremos hacer las cosas más sencillas, vamos a coger el camino más corto que sería esta de aquí, ¿no es cierto? Voy a trabajar con esta ecuación de aquí. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 50. Por lo tanto, H equivaldría a 50 raíz de 3 o raíz de 3, 50. Solo que ya en orden se escribe 50 raíz de 3. Y si quiero encontrar, pues esa ya sería una respuesta. Pero si quiero encontrar una respuesta valedera, pues podría ser en la calculadora y ubicar 50 por la raíz de 3, me quedaría como resultado en decimales 86.6 metros. Y esa sí sería la altura que debí haber calculado. Entonces, si se dan cuenta, los ejercicios de aplicaciones de funciones trigonométricas pueden ir desde ejercicios muy sencillos hasta ejercicios muy elaborados que requieren mucho procedimiento para su solución. ¿Sí? Por favor, ¿alguien que tenga alguna pregunta acerca del tema? Háganmelo saber, por favor, con sus reacciones. ¿No? ¿No jóvenes? Por favor, ¿alguien que tenga alguna pregunta acerca del tema? Listo entonces. Voy a enviar una serie de... Van a ser simplemente unos dos ejercicios fáciles y unos tres ejercicios... Un ejercicio medio y unos dos ejercicios de reto, así como este de aquí, para que desarrollar por completo sus habilidades y puedan... Podamos ya adquirir las competencias que se necesitan para primero de bachillerato. Si se dan cuenta, el primer ejercicio estaba facilito, pero este tercer ejercicio, pues ya tiene cierto grado de complejidad y necesita de bastante conocimiento y está más a su nivel. Ahora, por favor, jóvenes, voy a cargar igual el video, voy a cargar igual las diapositivas y ya saben qué tienen que hacer. Las diapositivas van al cuaderno de materia y... El deber lo voy a cargar en formato PDF y el video de la clase ya lo estaré cargando posteriormente a YouTube para que ustedes tengan todos los recursos para que puedan desarrollar sus actividades. Tendremos la clase de tutoría también, por favor, que está planificada para esta semana. Si alguien tiene alguna duda, por favor, se conecta en la hora de tutoría y resolvemos los ejercicios de la tarea o les puedo ayudar con algún inconveniente que tengan. ¿Alguna pregunta? Bueno, si nadie tiene una pregunta, agradezco su presencia, jóvenes. Nos estaríamos viendo en la hora de tutoría de matemática. Muchas gracias. Finalizamos esta clase.